Era hace una vez un hombre muy bueno y honesto llamado Yepeto. Pasaba todo el día trabajando en su carpintería, pero al llegar a casa se sentía muy solo, por eso decidió construir un niño de madera. Tan pronto como lo hubo terminado, el titere cobró bien y comenzó a hablar. Yepeto estaba muy emocionado, decidió llamarlo Pinocho y lo llevó al colegio para que aprendiese a leer y a escribir. Algo preocupado, le aconsejó que no tuviese cuidado por el camino. Pinocho le prometió que no se entretendría con nada. Y se marchó al colegio muy contento. De camino encontró un espectáculo de marionetas. Decidió entrar y el dueño le propuso que actuase para él a cambio de una moneda. Pinocho no lo dudó ni un momento y cantó y bailó para el titere. De vuelta a casa, se dio cuenta de que un zorro y un gato le seguían para robarle el dinero. Y comenzó a correr, sin embargo, no consiguió dejarlos atrás. Finalmente, consiguió atraparle y quitarle sus monedas. Y le ataron a la rama de un árbol para que no pudiese escapar y así no les delataría. De pronto, un hada apareció ante él. La rescató del árbol. Le regañó por haber mentido al bueno de Jefet. Y le devolvió las monedas, diciéndole que, como castigo con cada mentira, que le cantase un poco la nariz. Al poco tiempo, conoció a unos chicos y olvidó todo lo que le había prometido. Al hada comenzó a hacer travesuras y dejó de ir al colegio sin que jefetos, etcétera. Hasta que un día, un desconocido les invitó a la ciudad de los juguetes. Cuando se dio cuenta, ya era tarde. El desconocido le había transformado junto a sus amigos en burros para ir para su espectáculo. Y cuando ya no le necesitaba más, el hombre malvado tiró a Pinocho al mar, donde fue engullido por una ballena. Pensó que nadie lo encontraría, pero ¡qué sorpresa! No estaba solo allí, dentro. Jefet estaba con él. Él también había sido tragado por la ballena mientras buscaba a Pinocho. Juntos construyeron una balsa y esperaron a que el animal abriese la boca para salir a toda velocidad de su estómago. El hada premió a Pinocho haciendo su deseo realidad. Le convirtió en un niño de carne y hueso. Fin.